Tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más Más de ti, en la distancia Te puedo ver cuando tus fotos Me siento a ver en las estrellas Te puedo ver cuando tus fotos Me siento a ver en las estrellas Cada vez que te guste más Cada vez que te amas estás Te puedo ver en las estrellas Te puedo ver cuando tus fotos Cada vez que te guste más Y cada vez que te llamo no estás Te puedo ver cuando tus fotos Cuando hay un abismo descuro Que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Y cada vez que te guste más 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!